¿Dónde está? ¿Dónde está J Balvin? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con J Balvin? ¿J Balvin? Me regaló una foto. ¿Por qué tal? ¿Por qué llevamos más de cinco meses sin saber nada de él? ¿Será que la tiradera de Residente le arruinó verdaderamente la carrera? Y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. O tal vez hay alguna otra razón por la cual se alejó de los medios. La serpiente cobra bailando pa' ti. Esto nos está preocupando mucho. Y hoy en Historias del Reggaetón vamos a contarte todo lo que ha sucedido con el artista colombiano en los últimos años. Y el por qué de su desaparición. Vamos a empezar. Tras varios meses fuera del radar, J Balvin sorprendió a todos al reaparecer ante los medios durante la semana de moda en Paris. Y su aparición en la presentación de la nueva colección de Givenchy dejó a entrever que su regreso a la música está más cerca de lo que pensamos. ¿Pero por qué hablamos del regreso de J Balvin? ¿Acaso en algún momento se nos fue? Bueno, pues la verdad es que nunca anunció su retiro y tampoco se comunicó que se tomaría una pausa en su carrera. Solo desapareció sin dejar rastro. El último sencillo que aparece en su canal oficial de YouTube tiene como fecha de estreno el 30 de junio del año 2022. Hace más de 8 meses y se titula Nivel de Perreo. Unjunte con el artista revelación de Colombia llamado Ryan Castro. Sí, sí, el de la Jordan. Pero antes de esto, en marzo, Balvin ya había intentado revivir su carrera con no una, sino dos canciones junto a Ed Sheeran, el artista más escuchado del mundo en Spotify. Pero la cosa no acaba acá, pues el colombiano también hizo un par de apariciones especiales antes de esfumarse. Una de ellas fue en el tema Un Paso del joven rapero argentino llamado Trueno. La otra fue en septiembre cuando colaboró con El Alfa en el tema Bellacón. Pero coincidentemente, ese mismo mes, Balvin lanzó al mercado su segunda campaña publicitaria con la famosa marca de zapatillas deportivas, Jordan. Como era de esperarse, las Air Balvin 2, como se llamó a este nuevo modelo, se agotaron mundialmente en menos de 24 horas. Increíble este señor para vender zapatos, bueno, zapatillas. Y ya hasta ese momento, parecía que la carrera de Balvin seguía viento en popa. Sin embargo, de la noche a la mañana, desapareció del mapa. J Balvin lleva más de 5 meses sin estrenar música nueva. Pero lo más llamativo es que ha estado inactivo en las redes sociales desde el 22 de septiembre del año 2022, señores. ¿Cómo puede ser que una persona esté tan ausente en sus redes y viva de ello? Fue un comportamiento muy inusual en él, se lo decimos, pues, como sabemos, el cantante solía interactuar con sus seguidores y subir contenido diariamente. Pero, entonces, ¿a qué se debe la ausencia de J Balvin? Recordemos que los últimos años han sido muy duros para la carrera del colombiano, tras varias polémicas y controversias alrededor de su imagen pública. ¿Y cuándo se le ha criticado a J Balvin? Pues cuando recibió el premio a Mejor Artista Afrolatino, sin ser parte de la comunidad afrodescendiente. O como cuando el videoclip de su sencillo perra, junto a la dominicana Tokisha, fue dado de baja en la plataforma de YouTube por contener imágenes racistas y misóginas. Pues la plataforma de YouTube decidió retirar por completo este controversial video. Pero eso no es todo. Su último disco, José, que se perfilaba como el proyecto más personal de su carrera, contó con una cantidad exagerada de compositores para cada uno de los 24 temas que incluyó. Sí, 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 falta la cereza del pastel. Esta cereza del pastel la puso Residente en su sesión con Bizarrap cuando mencionó todas estas polémicas en una de las tiraeras más humillantes de todos los tiempos. Un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Y luego del despiadado ataque de René, el número de Balvin en las plataformas de streaming se desplomaron abruptamente. Fue incluido en el top 10 de los artistas más escuchados en Spotify a nivel global y cayó hasta el puesto 37, que para cualquier otro artista seguiría siendo todo un logro. Pero para quien en su mejor momento llegó a ser el artista más escuchado a nivel mundial, es un gran tropiezo. Por otro lado, en cuanto a presentaciones en vivo, J Balvin sigue sin anunciar nuevas giras de conciertos, desde que canceló sorpresivamente su tour por Estados Unidos en abril del año 2022. Supuestamente a raíz de complicaciones por el COVID-19, pero se rumorea que fue por la baja venta de tickets que tuvo ese concierto. Balvin también rechazó la invitación de la FIFA para presentarse en el Mundial de Qatar 2022 como muestra de apoyo a la comunidad LGBTQI+, y las mujeres que ven vulnerados sus derechos en este país. El cantante colombiano J Balvin habría desistido de su participación en la inauguración del Mundial de Qatar. La decisión de la renuncia fue confirmada por representantes del artista a periodistas. Sin embargo, las críticas se volcaron en su contra porque, finalmente, terminó realizando un concierto allí. Al parecer, el colombiano no tuvo ningún problema con presentarse en un exclusivo club nocturno de Doha, capital de la sede mundial. Y así quedó en evidencia, pues publicarse en redes sociales una serie de videos y fotografías de la fiesta privada. El cantante no publicó nada a través de redes sociales sobre lo que fue su presentación en la sede del evento futbolístico más importante del mundo, con el fin de mantener oculto que cambió de opinión a los pocos días. Lo único que se sabe de su agenda es que el 17 de febrero dará un concierto de realidad virtual en la plataforma Horizon Worlds, una experiencia de entretenimiento en el metaverso organizado por el iHear Radio y Meta. Pero, a pesar de todas las dificultades que se le han presentado en los últimos años a J Balvin, la razón más probable por la que él se ha mantenido alejado de los medios es porque desea pasar más tiempo con su familia. Pues sí, es que recordemos que en el año 2021 el cantante se convirtió en padre de su primer hijo, llamado Río, a quien le dedicó una canción en su último disco. Entonces, tiene algo de sentido que J Balvin haya puesto en pausa su carrera musical, pues en esta nueva etapa de su vida es normal que desee estar más presente en su hogar y así poder ver crecer a su pequeño. Justamente su última publicación en Instagram es una foto suya con Río. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado la nota. Si te gustó no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para que estés al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.